En el sector Nueva Granada, al norte de la ciudad, el municipio de Loja construye una concha acústica. En la actualidad se ha culminado con la construcción de la primera etapa. El área de intervención es de 100 metros cuadrados. Bajo el escenario se tiene lo que es baterías sanitarias y áreas de camerinos. También puedo mencionar que, si bien esta es una primera etapa, el fin es proporcionar un espacio adecuado para organizar eventos dentro de lo que es el jipiro. La obra permitirá a los moradores y sectores aledaños contar con un espacio fijo para futuros eventos. La concha acústica está hecha en hormigón. La cubierta tiene un material sintético tipo lona especial y el monto de inversión es de 32 mil dólares aproximadamente. Se tiene planificado terminar los trabajos de la concha acústica en una segunda etapa. Propiamente sería lo que es ya la concha en sí, ya que en esta primera etapa se ha hecho lo que es el escenario. De esta manera, mediante obras esenciales para la música y cultura, se pretende impulsar este tipo de eventos que fortifiquen al arte que tiene Loja.